Hola a todos, bienvenidos a Aventuras Cruisingeras, capítulo 77, si no es el 77, pues corregidme que vosotros casi lo sabéis mejor que yo, y bueno, hoy estamos aquí con Guaya, que le voy a decir que salude, y os voy a enseñar también su código de sueño, y vamos a verlo, uy va, que me lío, bueno, el pueblo es Paradise, que no he dicho nada, y el código de sueños es el 730041858761, vamos a ver ahora las medallas, bueno, de momento solo tiene esta, esto quiere decir que Guaya lleva muy poquito tiempo jugando, creo que unos dos meses o así, pero ¿por qué hemos venido a su pueblo? Bueno, él es uno de mis ayudantes de Obreros Cruisingeros, que la verdad que está currando un montón en un montón de pueblos, y está ayudando a un montón de gente, y quería que vierais su pueblo, porque aunque no está terminado, le falta poquito, quiero que veáis cómo va dejando las zonas que va construyendo, más o menos, pues se lo va haciendo él por zonas y demás, y luego aparte, un detalle que tiene, que estáis siempre quejándoos, no tengo híbridas, no tengo híbridas, bueno, pues le está quedando un pueblo precioso, sin necesidad de poner híbridas, con flores totalmente normales, y demás, con que le voy a decir que empezamos, empecemos, y bueno, ahora lo iréis viendo, porque para llevar tan poquito, la verdad que es que lo tiene genial, bueno, aquí ya veis la entrada que tiene aquí los lagos y demás, los ladrillos, y venga, vamos a seguirle por aquí, no pisar, flores, uno de los carteles, y como he dicho eso, no lo tiene terminado, pero la verdad que me gustaría que vierais las ideas que va teniendo, mira esta zona, por ejemplo, aquí con la farola, el, jolín, como se dice, como va poniendo los diseños entre sí, diferentes y demás, como le van quedando, va mezclando los diseños, veis por aquí tiene piedra, aquí tiene ladrillo, y sin embargo queda súper chulo, yo es que estuve también viéndolo ayer, y bueno, vamos a continuar siguiéndole, vamos a ver el mapa, vamos a poner el mapa mejor, y bien, venga, vamos a empezar por esta parte, me parece, aquí tiene la zona del picnic, zona japonesa, aquí tiene el picnic rodeado de un lago, uy va, que me he puesto en medio, vale, y de momento eso, casi todas flores que tiene son flores normales, y se puede ir consiguiendo, pero bueno, aquí tiene el bambú, con la arenilla esta blanca, veis, queda súper chulo, queda bastante bien, y sin necesidad de tener el pueblo cargado, solamente con los diseños, el efecto que hace, entonces bueno, aquí tiene un canal, y el reloj japonés, con la piedra rodeado, el preferido, de Chequio, dice, ah, es Bombo el vecino, a ver si está Bombo, no, pero debe estar por ahí, bueno, pues eso luego lo veremos por ahí a Bombo, no está, y bueno, continuamos por aquí, tiene un paseo de escaleras, una intrusa, dice, bueno, madre mía, que mareo, bueno, aquí tenemos el pozo, y aquí tenemos un cartel, con el demonio, con un hacha que nos dice, corre, venga, vámonos, que nos va a cortar el cuello, la niña del pozo, dice, ostras, que bueno, con cola de diablo, bueno, aquí tenemos el secadero de arroz, y el, el espantapájaros, queda chulo a esta zona también, zona de agricultura, aquí tenemos la tierra, y mirad, aquí tiene algo construyendo, buenas noches, quiere contribuir al proyecto de la escultura abstracta, por ahora hemos recaudado, 585 mil vallas, venga, pues vamos a dar lo que llevamos, vamos a hacer un donativo, no tengo tanto dinero, pero bueno, algo es algo, y bien, por lo menos algo he podido contribuir, en este pueblo, aquí tenemos, la, el molino, queda muy bonito, así el tronco, a ver, a ver, a ver si ahora cogemos, que no me dejaba sitio, vale, ahora sí, hay una fotita así chula, y bueno, vamos a continuar, la verdad es que para tener tan poquito tiempo jugando, lo lleva bastante avanzado, porque tampoco es que haya muchas zonas vacías, la otra cosita, a los que queráis participar en aventuras crossingeras, pues ya podéis ir enviándome vuestras fotos, o bien en facebook, si me las ponéis en facebook, os aconsejo que me etiquetéis, porque si no lo me entero, agregarme a Anitaidad, y si no, pues a mi correo, que ya creo que he contestado todos, creo que no me he dejado ninguno, y mi correo es, nadestinoace, arroba gmail.com, pues eso, me mandáis una, como mínimo por cinco fotos, para que pueda valorar, los pueblos tienen que ser pueblos perfectos, que no tengan zonas vacías, que esté todo lleno de, o de diseños, o de flores, o lo que sea, que sean pueblos terminados, que sean pueblos muy muy bonitos, y eso, y cuando tengáis así el pueblo, pues cogemos y iremos a grabarlo, y si no, pues bueno, si no tenéis un pueblo así tan bonito, pues podéis ir a Obreros Crossingeros, en el grupo os ayudarán, con que bueno, vamos a continuar, por aquí tenemos un banco, y otra zona con bambú, se apagó, se cerró todas las once, son puntuales, cerrando, y bueno, aquí tenemos la campana, que bonita, aquí un paseo secundario, así de un solo camino, la verdad es que está bastante chulo, queda bastante bien, y por aquí tenía algo me parece, pero no nos lo ha enseñado, o no, bueno, da igual, creo que sí, que lo hemos visto, porque al final nos ha dado la vuelta, y aquí tenemos la placita, que está también muy chula, a ver, ¿a dónde nos lleva? a la piedra, bueno, ya la irás acabando, madre mía, lo tiene súper adelantado, porque es que son muy poquitas las zonas, que le quedan por acabar, y eso, pues, que es uno de nuestros obreros crossingeros, uno de nuestros obreros, y se está currando un montón, en todos los pueblos, y eso, que a los que va a ayudaros, agradecérselo, porque está dejando de lado su pueblo, pues para ayudaros a vosotros, entonces yo creo que se merece, aún más, más mérito tiene todavía, bueno, aquí tiene la fuente, que no la hemos visto antes, ahí al lado del proyecto, que no le hemos pagado, y aquí tiene el reloj de flores, que le han puesto una casa aquí al lado, qué chula queda esta zona, ¿verdad? así con el bambú cortado, y los arbustos, y bueno, ah, mirad, aquí está Reseth, aquí escondido, pobrecito, todos los marginamos, y bueno, vamos a ver por aquí, vamos a seguirle, por donde vamos, vale, por aquí, oh, vale, y aquí tiene, una zona de descanso, mira, esta zona me parece que no la vi, con el banco japonés, yo al principio me acuerdo, que pensaba que era una mesa, hasta que me lo puse, la maca, qué chulo, y bueno, vamos a ir por aquí, aquí, aquí este, esta esquinita, pues por no desaprovecharlo, lo que ha hecho ha sido, pues, limitarlo con los arbustos, y poner las florecillas, y la verdad que queda chulo, yo creo que tengo una zona parecida, así también en Kiyama, bueno, en Kiyama tengo dos, que a ver si entro algún día a grabar Kiyama, tenéis ganas de que haga algún tour por Kiyama, yo creo que ya toca mirar, hablando de Bombo, donde estaba, hola, tú eres, espera, ¿quién eres? ah, ya veo, eres Anita, y estás aquí de visita desde destino, mira que bien, soy Bombo, espero que podamos ser colegas, claro que sí, Bombo, y bueno, vamos a ver, vamos a seguirle, a ver dónde nos lleva, seguimos detrás de él, aquí, ostras, pero por aquí hemos estado, ah, vale, no, que este es otro banco, vale, vale, que no lo había visto, ahora nos hemos enfado, y nos hemos separado, está chula esta zona, mira, además se ve la luna, atrás así, un hilito de luna, queda muy bonito, a ver, así, sí, genial, y bueno, vamos a ver, vamos por aquí, así, venga, vamos a ver, que vamos a ver ahora, aquí tenemos una zona de tocones cortados, pues para charlar, con los amigos, un tocon para cada amigo, para tomar café con los amigos, que guay, pensaba que iba a decir algo, vale, jiji, jiji, la cafetería, y aquí tenemos otro banco, y aquí tenemos otro banco, le gustan los bancos, mira, ostras, mira esta zona que chula, y con la cascada abajo, queda súper bonito, me gusta este rincón, me gusta este rincón, sí, madre mía, este rincón es muy bonito, muy bonito, la verdad que es que me gusta mucho, y bueno, vamos a ir por aquí, aquí tenemos una señal de prohibido, mira, sí, ya hablé con él, y vengamos a seguir detrás de él, o mirar así la zona esta de los arbustos, mirar como mola, aquí esta zonita con las casas delimitada con los arbustos, y luego la arenilla está blanca, el suelo del bambú con las piedras, imperio de diversión nos dice, anda, o sea que aquí tiene como una zonita de juegos, ostras, que guay, anda, se ha caído, ahí va, vale, que este es él, ostras, pero lo ha dejado muy pequeño, pequeñito, este es lo de la lucha, pero lo ha dejado casi pequeñajo, aquí es muy fácil caerse, hay que dar una oportunidad a la gente, pobre, y bueno, aquí tenemos la comisaría, si quieres ya te daré, bueno, aunque, a ver, si quieres que se venga ahora, a ver si tengo, le voy a decir que si quiere, creo que yo tengo, si eso luego le doy, aquí quien come frutas, y bueno, le voy a decir, spam, spammer, eres un spammer, me está haciendo spam de mi juego, pues le voy a buscar, sí, además que lo pequeño que es, madre mía, ¿dónde está la risa? aquí, venga, pero vamos a acabar de ver el pueblo, acabamos, y te busco trampas, ostras, igual no tengo, porque creo que se las di a Saiken, sí, si además todavía no hemos terminado, ¿no? ah, sí, sí que lo hemos terminado, que ya nos habíamos ido por el puente este, es verdad, venga, pues vamos a seguirle, mola la zona esa, pero lo de la lucha, lo ha dejado casi pequeñajo, y venga, vamos por aquí, así, vamos, a ver, vale, la es la del otro lado, qué bonito, mirad, y que no hace falta tener, tener híbridas, para tener un pueblo bonito, venga, pues vamos a entrar a la casita, y a ver qué tal, vale, bueno, él ya me lo dijo, que lleva poquito tiempo, y eso, mirad, ya va teniendo sus cosillas, pues claro, pues lo que le va saliendo al pobre, se acaba de empezar hace poquito, mola, está guay, ah, es la Cati, vale, vale, va, da igual, mira, además es acogedor, con la chimenea, está chula, por aquí, se pueden ya, vamos a ver, no sé si tendré algo, bueno, yo me he metido sin preguntar, como siempre, ah, mirad, aquí va a poner la cocina, ostras, está guay, vale, vale, eso está bien, y bueno, vamos a ir por aquí, y a ver qué tenemos, a ver, a ver, es verdad, que había escaleras, además las he visto antes, venga, pues vamos a subir, a ver qué tenemos, ostras, que hay la cierma chula, ¿no? vamos a atraparlo, ¡pumba! ya no puede irse, venga, vamos a dejar de salir, ostras, qué bueno, venga, vamos a bajar, ya a ver, oh, una sala, un bar, así, sala de juegos, discoteca, ostras, qué chulo, mola, mola, está guay, y luego en el futbolín, qué guay, este es el, el pat secreto, del pueblo, qué guay, y esto está genial, le voy a decir, que mola, ea, ea, venga, que gracia, que gracia, y bueno, venga, vamos a salir, ostras, que bueno, y voy a mirar si tengo trampillas, aunque me parece que no, jolín, que es que, además, es que las di el otro día, voy a ver, voy a ver, si tengo, ah, pues vamos, venga, pues vamos, vamos a seguir a guaya, a ver a dónde nos lleva, pues un saludito a la huracano, de obreros, crossingeros, y, a todos los asesores, de obreros, crossingeros, y a los que no son asesores, que nos ayudan igualmente, pues lo mismo, que un saludo para todos, que aunque no seáis asesores, podéis ayudar todos, todo el mundo puede ayudar, todos, y luego, otra cosa, donaciones, donaciones, nadie está obligado, a dar a nadie, no es un grupo para pedir, es un grupo solamente, para ayudar con los pueblos, no para dar, nada, de donaciones, pero si alguien quiere dar algo, por su cuenta, pues entonces, sí que puede, lo que no se puede, es, pues, pedir vallas, ni colecciones, ni nada, y bueno, estamos en la estación, a ver, ostras, ha puesto mi nombre, con las flores, ostras, muchas gracias, Anita pone, como mola, venga, le va a dar las gracias, ostras, que guay, la verdad, es que lo agradezco mucho, vaya detallazo, genial, y bueno, dice que le sigamos, vamos a ir, ostras, y hay regalitos, también, claro, es que además, tenía que escrito, cuando yo vine a verlo, ponía guaya, así con, como si fuera, con canales de agua, muchas gracias, por los regalos, y lo de las flores, me ha gustado un montón, está genial, y a ver, qué es, oh, un molinete, qué chulo, y un tot brillos, vamos a ponérnoslo, oh, qué chulo, y así, qué guay, y bueno, ostras, le va a dar las gracias, que no me ha oído, claro, que lo he dicho, pero no se lo he dicho, lo de las flores, me ha encantado, muchísimas gracias, qué bonito, y bueno, ahora sí, que voy a buscar, a ver si tengo flores, que dice que vaya, venga, pues vamos a ir, a ver, que me estoy dejando, venga, sal, 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 aunque me estoy temiendo, que no me quedan trampas, venga, a ver, qué pone, pone gracias, 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 gracias Anita, gracias a ti, ¿por qué me das las gracias? al revés, claro que sí, la gracias a ti, por dejarme venir, gracias, a ti, y bueno, pues voy a ir despidiendo, despidiéndome de vosotros, bueno, primero voy a ver lo de las trampas, porque si tengo, si nos da tiempo, pues hacemos un, uno de estos si quiere, y a ver, vamos a ver, qué tenemos aquí, nada, jolín, pues no voy a tener, nada, nada, no me quedan trampas, jolín, ninguna, eh, ostras, qué mala suerte, bueno, pues nada, para otro día, qué mal, qué mal, qué mal, y bueno chicos, le voy a decir que se despida, madre mía, aventuras cruxingueras 77, ¿quién será el 100? tendré que hacer un especial de aventuras cruxingueras, o algo o qué, no lo sé, pero, pero algo, algo haré, aunque creo que me costará trabajillo, pero bueno, tengo que sacar tiempo, para, para ir preparándomelo, y bueno, despídete, y, madre mía, ojalá pudiera volver a, a juntarme, con toda la gente, de, que han pasado por adentro, las cruxingueras, pero eso es muy difícil, así que nada chicos, voy a ir despidiéndome, espero que os haya gustado el vídeo, darle like, comentar, suscribiros, y nada, pues, los que necesitáis ayuda a los pueblos, pues ya sabéis, pasaros por obreros, cruxingueros, está el enlace del grupo, en la descripción del vídeo, si no en Facebook, ponéis, obreros cruxingueros, y os aparecerá, somos los únicos, y, y si hay otro, pues son una copia, y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, un besito a todos, chao, un besito a todos, 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 un besito a todos,